Bueno, es una mera designación del grupo hacia Carmen, donde es la portavoz titular. No afecta en absoluto a la dinámica de trabajo de lo que es el grupo municipal, teniendo en cuenta que yo sigo siendo portavoz adjunto y aún más si cabe que el grupo ha decidido una designación de presidente, en este caso a mí como presidente del grupo. Es un cambio meramente administrativo. Juan José Ortiz seguirá siendo nuestro presidente, en este caso del grupo, y seguirá dando sus ruedas de prensa y llevando todos los temas que estime oportunos. Pero sí, a la hora de solicitar información, de estar pendiente, pues sí seré yo la que lo haga. Respecto del nombramiento de Juan Chó Ortiz, no me queda hacer sino una valoración personal, felicitarlo, si ese era su deseo, y políticamente es una cuestión interna del Partido Popular en la que no vamos a entrar desde el Grupo Municipal de Ciudadanos. No puedo más que alegrarme en este caso por las dos personas que suben y desearles lo mejor y ponerme siempre a su disposición para trabajar por Cádiz de manera conjunta.